del frustrado plan de maldicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Adelante, ministro, le escuchamos. Buenas tardes. Muy buenos días, muy buenas tardes ya a esta hora. Todo lo que nos ven a través de los distintos canales de Venezuela y del mundo. El gobierno venezolano, a través de este Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quiere presentarles al mundo, especialmente a todos los venezolanos, la continuación de las investigaciones que venimos realizando desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional con respecto a los planes de maldicidio que denunciamos en el mes de julio nosotros desde el mismo Servicio Bolivariano de Inteligencia. Bienvenidos todos los representantes de los medios nacionales e internacionales que se encuentran hoy aquí presentes. En el mes de julio nosotros presentamos al mundo una información detallada sobre una conspiración que venía abrudiéndose desde Miami, Panamá, Colombia, en reuniones que se hicieron y presentamos las fechas de las reuniones, quienes asistieron, estas personas que están aquí, Eddie, Antonio, René y un conductor de un vehículo que dieron vueltas por Bogotá coordinando acciones contra Venezuela y hablando del envío de grupos de personas armadas ligadas a grupos violentos de Colombia, estas reuniones que se hicieron en Bogotá, con la finalidad de cometer un magnicidio de eliminar físicamente a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro o en su defecto al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Esta información que presentamos, en esa oportunidad nos preguntaban bueno, pero que si había gente en Venezuela haciendo actividades al respecto y le decimos, en ese momento le respondimos que hasta ese momento todo había girado en torno a reuniones que monitoreamos a través del puente fuera de Venezuela y presentamos inclusive el monto dedicado en dinero para tales operaciones. Una vez que se hizo esta denuncia pública aquí en Venezuela, se aperturaron las investigaciones a través del Ministerio Público, los conspiradores de esa misma noche se comunicaron a través de vías telefónicas e informaron que la operación continuaba, que ellos seguían con su intención, que ya no iban a reunirse en Bogotá, sino que iban a utilizar como centro de reuniones a Costa Rica. Nosotros seguimos activando fuentes en distintas partes del continente para ir obteniendo información de los movimientos de estos personajes e iniciamos la segunda fase de nuestra operación Carpeta Amarilla, que fue el nombre que le dimos a esta operación. Y en esta fase, el día 13 de agosto de 2013, ingresaron a Venezuela, logramos obtener información del ingreso a Venezuela de dos personas colombianas que pertenecen al grupo de 10 hombres que venían a cumplir con esa misión del magnicidio. La información que veníamos manejando es que era una escuadra de 10 hombres que iba a cumplir tal misión, tal función, tal operación. Y logramos la captura de los primeros dos, Víctor Joan Güeche Mosquera y Erick Leonardo Huerta Ríos. Ellos ingresan a Venezuela el 13 de agosto de 2013 por San Antonio del Táchira. Se trasladan hasta San Cristóbal y de San Cristóbal hasta Valencia y ahora les voy a mostrar ahorita cómo fue todo su movimiento. Y de ahí los trasladan hacia un lugar cercano a Caracas. Nosotros utilizando los pesquisas de la Dirección de Investigaciones Estratégicas del CEDIN y la Unidad de Inteligencia Tecnológica logramos su ubicación el día 15 y logramos su captura en el Hotel Guaracarumbo en la carretera Panamericana que aproxima del estado de Aragua pasando por Miranda hasta llegar a Caracas. Estos caballeros, cuando empezamos a indagar y los calculamos el 3, el 15 y hasta ahora que estamos informando ya yo sé que me lo van a preguntar y antes que me lo pregunte les respondo por qué nos presentamos la información hasta ahora porque la gravedad de la información y la seriedad del proceso que estamos llevando y de investigación y de inteligencia nos obligaba a procesar su procedencia y a pedir colaboración al Servicio de Inteligencia de Colombia dirigido por el Almirante Cheandía y una vez que tuviésemos esa información poder informarle al país y al mundo con más detalles. Estos dos muchachos que fueron capturados Víctor Joan Hueche Mosquera de 22 años y Erick Leonardo Huerta Ríos de 18 años tienen un jefe en el municipio donde ellos viven cercano a Bogotá en Soacha, se llama el municipio que es este alias David Alejandro Caicedo Alfonso alias David este grupo de jóvenes pertenece a una banda que vamos a ver más adelante casualmente cosa que no creo que sea casual causalmente de 10 hombres de 10 hombres dirigido por este alias David que a su vez es el enlace en la cárcel con Alcántara González Oscar alias Gancho Mosco que está detenido en Colombia desde marzo del 2013 y condenado por los delitos de uso de menores de edad para comisión de delitos entre ellos delitos de homicidio concierto para delinquir tráfico, fabricación o porte de estupefacientes destinación ilícita de muebles o inmuebles y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones este caballero Gancho Mosco es visitado constantemente con alias David que es el que recibe las instrucciones directamente de él en la cárcel y la lleva a ejecución según pues los medios que dispongan este alias David acompaña en el viaje de Bogotá hasta Cúcuta a estos dos jóvenes que vinieron a Venezuela toda esa información fue entregada en esta carpeta que tengo en la mano por autoridades de Colombia específicamente por la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia que pudo procesar toda la información que nosotros le aportamos en Bogotá personalmente yo viajé a Bogotá a llevar toda la información que ustedes van a ver y le permitió al servicio colombiano darnos estas respuestas ¿cómo fue el ingreso de ellos a Venezuela? primero ellos ingresan por San Antonio pasan a San Cristóbal por instrucciones de David que le venía dando las instrucciones a través de un pin de un teléfono Blackberry de qué paso iban a ir dando en cada lugar y llegan al Hotel Santa Bárbara de los Teques ahí pasan la noche del 14 nosotros veníamos trabajando ya por informaciones de fuente y por el número de teléfono la ubicación a través de los sistemas de inteligencia tecnológica y en este hotel donde pernotan la noche del 14 posteriormente el 15 se desayunan en el restaurante pon la foto en grande para que lo vean las cámaras en el restaurante Parador Turístico Los Tordos Azules en dirección ya hacia Caracas ellos desayunan y hacen una reunión de planificación previa sobre todo para el tema logístico y la entrega de armas con los que iban ellos a cumplir la misión y de ahí lo desplazan hasta el Hotel Guaracarumbo en el kilómetro 37 la carretera de los Teques Las Tejerías que es donde la Dirección Nacional de Investigaciones Estratégicas del SEBIN procede a la captura de estos dos ciudadanos colombianos en este hotel se capturan y en la captura se obtiene el siguiente material ellos son trasladados hasta ese hotel por un ciudadano venezolano ese ciudadano venezolano los lleva en un vehículo color negro lo deja en el hotel los testigos del hotel observan el vehículo y observan cuando el ciudadano venezolano baja dos bolsos del vehículo y se lo entrega en las habitaciones en la habitación donde están los dos ciudadanos colombianos y en lo que eso ocurre nosotros procedemos al allanamiento y hacemos la captura de los dos ciudadanos e incautamos este material en presencia de los testigos que son las personas que trabajan en el hotel ¿qué material tenían? dos fusiles equipados con cartuchos 556 un fusil un R15 2A y un fusil M4 resumimos que es el tipo de fusil pero tiene algunas algunas modificaciones ambos fusiles están dotados de miras láser tienen munición y en uno de los bolsos llevan la foto donde aparece junto el presidente de la república Nicolás Maduro y el presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello también llevan ellos en los bolsos en unos bolsos grandes negros llevaban 10 uniformes militares del ejército venezolano con todas las insignias colocadas ya en cada uno de esos uniformes de todo este procedimiento fueron testigos las personas que trabajan en ese hotel esta es la foto que ellos tenían y este vamos a ver ahora si muestra la foto esta es la foto que estaba metida en el bolso cuando iniciamos los interrogatorios a los dos colombianos ellos dicen que David conversa con ellos primero en el campo de fútbol de Soacha aquí tenemos inclusive fotos de ese campo de fútbol les puedo mostrar un poquito más adelante el campo de fútbol de Soacha conversa con ellos y le dicen que ellos vienen a matar a alguien en Venezuela pero no les da exactamente el nombre del objetivo y ellos se desplazan a Venezuela David le dice que se vengan a Venezuela los lleva hasta Cúcuta en Cúcuta ellos se tralaban solo hasta San Antonio y comienzan su recorrido comienzan su recorrido hacia Caracas este alias David les dice que se vengan a Caracas pon esta lámina en grande les dice que se vengan a Caracas y que él los alcanza posteriormente una vez que ellos estén en Caracas el servicio colombiano nos ayuda a identificar a Alejandro Caicedo Alfonso alias David porque en las declaraciones de los dos capturados ellos decían que quien los traslada a ellos de Bogotá hasta Cúcuta es alias David ellos no le saben el nombre completo sino que siempre lo han conocido por David y que es un jefe de un grupo de sicarios que trabaja para una organización dedicada al sicariato y al microtráfico que es el de Gancho Mosco que es el que está preso el servicio logró identificar en el momento en que salen pasan las tres fotos cada uno de ellos pasa por el aeropuerto de Bogotá en dirección hacia Cúcuta pasa la siguiente ahí van los tres pasando el aeropuerto en Bogotá para trasladarse a Cúcuta y es lo que nos permite identificar claramente quien es el jefe del grupo de sicario que es David porque ellos viajaron los tres juntos hasta Cúcuta de Bogotá a Cúcuta en Cúcuta David le da dinero les manda a depositar según ellos le mandó a pagar no sabemos si lo depositó se lo pagaron en efectivo un millón de pesos y le dio dos mil quinientos bolívares en efectivo para su traslado a Venezuela David los deja en San Antonio del Táchira les compra sus pasaportes tenemos copia también de los pasaportes y del pago de los pasaportes los compran y les dice que agarren un mototaxi hasta la raya en la raya sellan su pasaporte y pasan hacia Venezuela como ciudadanos comunes ellos no pasan con las armas las armas se las entregan en el hotel Guaracarumbo en la carretera Panamericana entonces tenemos suficientes elementos que evidencian cómo ingresaron por dónde ingresaron cuánto le pagaron a Venezuela estos caballeros y cuál es la misión que venían a cumplir que es la lámina que viene ahora este ciudadano Carlos Salcedo es el dato que tenemos de él hasta ahorita es quien lo traslada en la ciudad de Valencia los lleva a comer con él es un venezolano es el que lo traslada luego de Valencia hasta los teques y de los teques hacia el hotel Guaracarumo en un vehículo taxi de color negro ya nosotros tenemos identificado a este ciudadano y ponemos aquí su fotografía para que cualquier venezolano que lo vea ya sea en Valencia Maracay los teques o Caracas pueda informarnos de su ubicación y utilizamos este medio por la gravedad del asunto por la urgente que tenemos de hacer su captura el teléfono al que pueden comunicar cualquier información sobre Carlos Salcedo es el 0416 629 1636 un teléfono celular al que puede mandar inclusive un mensaje de texto cualquier persona que observe a este ciudadano que este es un teléfono de la sala de operaciones del servicio bolivariano de inteligencia nacional o llamar al 0212 577 9266 que es la dirección nacional de investigaciones estratégicas del CEDIM que datos interesantes nosotros cuando hacemos la captura de todos los ciudadanos y conseguimos 10 uniformes eso coincide con la información que veníamos maneando y que venían 10 hombres que iban a entrar de manera gradual grupo de A2 grupo de A3 por San Antonio del Táchira hasta llegar a un lugar que estaba a más o menos 45 minutos de Caracas todo va coincidiendo cuando nosotros vemos la banda a la que pertenece David y los dos capturados es exactamente un grupo de 10 hombres cuya identificación nos la facilita la dirección de inteligencia de Colombia nosotros tenemos aquí la identificación de los 10 individuos la identificación completa pueden acercar las cámaras un grupo de aquí hay 8 David que es el jefe de los sicarios 7 más más los dos capturados suman 10 10 uniformes una banda de 10 sicarios ubicados por el servicio de inteligencia de Colombia identificados todos por el servicio de inteligencia y tenemos el prontuario de cada uno de ellos llama la atención que estos muchachos que a pesar de que tienen 18 y 22 años según su prontuario policial el historial que tienen cada uno de los cuerpos de policía de Colombia el que tiene 22 años ya tiene varias investigaciones abiertas por homicidios cometidos y es ubicado como un sicario con gran experiencia en la comisión de ese tipo de delitos esto pues es una muestra más y seguiremos investigando y seguiremos profundizando para primero asegurar la vida de las autoridades de Venezuela segundo desmontar toda esta conspiración internacional que pretende por la vía de la violencia desestabilizar nuestro país acabar con el proceso revolucionario quitándole la vida al presidente de la república o en su efecto al presidente de la asamblea nacional ellos están descubiertos sabemos quienes integran esos grupos seguimos investigando a fondo y iremos responsablemente informándole a todos los venezolanos y al mundo cada una de las acciones que vayamos descubriendo y que vayamos desmontando con el paso de los días entonces vamos a pasar a las preguntas si algún los periodistas que quieran hacer preguntas Fabiola Sánchez de AP Fabiola Sánchez de AP Buenas tardes Ministros quería preguntarle por el caso del señor Cántara y el señor Alas Díctor exactamente quienes nos contrataron a ellos quienes nos contrataron para hacer para hacer un homicidio ellos reciben la orden de alias David que es su jefe directo de un grupo de sicariato conformado por 10 hombres David es un sicario ya con altísima experiencia nosotros hasta ahorita inferimos porque seguimos procesando información de que alias David era quien venía a cometer el delito al cometer el hecho y estos dos junto a los otros siete son parte del grupo que viene a darle apoyo táctico y logístico a él porque él los manda a Venezuela y les dice que lo esperen en un sitio donde lo van a dejar o sea que él venía más él venía detrás de ellos bueno acuérdense que yo vengo denunciando de que esta conspiración se viene ocurriendo desde Miami en conexiones con Bogotá y que Álvaro Uribe Vélez sin duda alguna tiene conocimiento de todas estas cosas que están ocurriendo aquí este Gancho Mosco es un hombre ligado al narcotráfico todo el mundo sabe en Venezuela en Colombia en el mundo que Álvaro Uribe Vélez es un hombre que está ligado y tiene control sobre el grupo de narcotraficantes y no nos extraña en lo absoluto que sea él directamente a través de indudablemente operadores que le mande a Gancho Mosco que es el jefe de esa gran organización de microtráfico que se desarrolla en Soacha cercano a Bogotá que dé las instrucciones para estos fines Carlos Sánchez NTV